Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos unidos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te oferres Ya no te oferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Yo te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más tardar ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue No te fuiste sin más 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 No te fuiste sin más